Bueno, estamos recibiendo aquí en el estudio de Infobae TV la visita de Eugenio Díaz Bonilla. Eugenio es economista, representó hace pocos años a la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ha pasado por otros organismos internacionales. Eugenio, por ejemplo la OMC, ¿no? ¿No? Trabajé no en la OMC, pero sí sobre temas de la OMC. Estuve en la OEA, en el FAO, varios organismos internacionales. Y ahora está en una organización que yo no me animo a mencionar, pero Eugenio, menciona a vos porque yo me voy a confundir. Es un organismo que trabaja sobre temas de pobreza y hambre a nivel mundial, que se llama International Food Policy Research Institute. Y cubre, como digo, temas de pobreza y seguridad alimentaria a nivel global. Te hago una pregunta así, muy al voleo. Yo me imagino que va a haber libros, va a haber tratados, va a haber enciclopedias sobre esto. Pero, ¿el mundo es un mundo con más hambre o con menos hambre? El hambre ha venido bajando como porcentaje de la población. Sigue siendo el número de pobladores, como la población sigue subiendo, el número de gente con hambre no ha bajado todo lo que uno esperaría. Sí bajó como porcentaje de la población, primer punto. Segundo punto... O sea, ¿el porcentaje de la población mundial que sufre hambre es menor acá cuándo? ¿Acá 30 años atrás? Sí, sí, definitivamente mucho menor. Pero el número no ha bajado tanto, como te digo, porque la población sigue subiendo. Son sobre todo problemas en el África, al sur del Sahara y en Asia del Este. O Asia del Sur, más bien, digamos, India, Bangladesh, etc. Primer punto. Segundo punto, lo que sí hay es lo que llaman la triple carga de la malnutrición. No sería ya de la desnutrición, sino de la malnutrición. En la cual tenés todavía un número de gente que sufre déficit calóricos, pero tenés otro grupo de gente que sufre déficit de minerales y vitaminas, y tenés otro grupo de gente que tiene exceso de consumo de calorías, grasas y azúcares y sales, con lo cual estás teniendo en los países en desarrollo la convergencia de, aún dentro de los mismos países y aún dentro de las mismas familias, partes de la familia que están sobrenutridos con problemas de obesidad. O de sobrepeso, por lo menos. De sobrepeso que te llevan a problemas de hipertensión, diabetes, etc. O sea, tenés ese triple, lo que llaman la triple carga de la malnutrición a nivel mundial, lo que hace todo más complicado que si hubiera sido simplemente que no alcanzas las calorías. Es un poco el reflejo de cómo se reparte también la riqueza, ¿no? Hay un porcentaje de la población que tiene buena parte de la riqueza mundial y otro amplio porcentaje que vive con el menos del 10% de lo que se genera en el mundo. Absolutamente. Pero al mismo tiempo, como te decía, en algunos países, países en desarrollo, y aún dentro de las mismas familias, puedes encontrar los dos casos. O sea, de repente una madre que tiene tendencia a la obesidad, con un chico que tiene deficiencias en minerales... Esto puede pasar en una familia. En una misma familia, lo dan las encuestas de hogares de varios países de Latinoamérica, o en el caso de la India, ¿no? ¿Puede pasar a una familia de clase media argentina, por ejemplo, que suceda esto porque no se sabe bien cómo alimentar a un chico, o no es tan común? No, no, no es tan común, pero puede suceder, porque cada vez está más claro cuál sería una dieta saludable que te permite mantener la energía y al mismo tiempo mantener minerales, vitaminas, etc., con una gran proporción de verduras, de frutas, etc. Y muchas veces seguimos teniendo una dieta que está más sesgada hacia caloría basada en cereales o en papas, etc., ¿no? O sea que sí puede haber un tema de mala información. ¿Y América Latina cómo está en ese mapa mundial, digamos? ¿Es un continente que pasa hambre? No, está mucho mejor. Sí, sigue habiendo problemas, y ahí tenés bolsones de pobreza en diferentes países. Entonces, pero está comparativamente mucho mejor que otras regiones en desarrollo. Definitivamente mucho mejor que Asia del Sur, o mejor que el África al sur del Sahara, ¿no? Pero igual queda mucho trabajo por hacer también en Latinoamérica. Bueno, Eugenio, has representado durante muchos años a la Argentina, incluso durante la primera etapa del gobierno de Kirchner, cuando Roberto Labanera era ministro de Economía. Te tocó lidiar en un momento bravo, ¿no? Donde Argentina estaba en default, donde prácticamente no había acceso al financiamiento. Y yo recuerdo las reuniones del BID, ¿no? Donde estábamos muy pendientes, porque de eso dependía que llegaran, no sé, por ahí 200 millones de dólares, 150 millones de dólares. Nadie le prestaba a la Argentina y tenías por ahí la responsabilidad de negociar dentro del BID que siguieran vivas las líneas de crédito. Era un momento difícil. Ahora no sé si estábamos muy distintos, ¿no? Porque nos hemos aislado por decisión propia. En esa época era algo, digamos, obligado por las circunstancias, porque estábamos muy cerca del... Estaba muy reciente y muy fresco al default. Sí, toda esa etapa fue difícil, pero por suerte también se tomaron una serie de medidas en lo económico, también en lo político, institucional, etcétera, que permitieron que el país arrancara con mucha fuerza después del default. Esos años fueron donde Argentina creció por encima de la región y por encima del mundo, claramente. Después venimos un poco en tendencia decreciente. En el periodo 2007 al 2011 crecimos un poquito por encima del mundo, que estaba con problemas muy serios, pero no... Pero más o menos con la región y en los últimos años, lamentablemente, estamos creciendo por debajo de la región y del mundo. Lo cual es, yo diría, casi innecesario que hayamos tenido esa tendencia decreciente, pero es parte de las cosas que hay que corregir ahora. ¿Y se puede retomar ese sesgo de crecimiento mayor al promedio? Yo creo que sí. Mi opinión es que, y la venimos defendiendo con alguna gente, Argentina puede ser un país desarrollado en unos 10 años. ¿Cómo, cómo? Podemos ser un país desarrollado. Desarrollado. Exacto. No emergente, porque vio que en Argentina, por lo menos desde el punto de vista del inversor, se cayó del mundo emergente, somos un país de frontera. Frontera. O sea que ya no estamos hablando de ser emergentes, sino desarrollado. Algunos de los emergentes son países del bloque más bajo de los países desarrollados. Por ejemplo, Corea del Sur, ¿quién sería? No, Corea del Sur está entre los altos, por dar cuatro puntos de referencia, digamos. Por un lado, porque además hemos hecho los números comparando Argentina con Estados Unidos, por un lado, que siempre es un punto de referencia, no siempre tiene los mejores indicadores en lo político, institucional y social, pero es un punto de referencia. Después estuvimos calculando respecto a España, Australia y Corea, tres países muy distintos, pero que tienen un nivel de ingreso muy alto. Australia en particular con indicadores muy buenos también en el punto de vista social e institucional. Después un bloque de países desarrollados, pero de menor nivel, que incluirían República Checa, Eslovaquia, Portugal, Hungría, Polonia. Y después hicimos una comparación con los países de la región, Brasil, Chile, México y Uruguay. En general, Argentina, hasta, digamos, el 2011, veníamos por encima de varios de los países de la región, en toda una serie de indicadores, en otros un poco por debajo, pero en general bien posicionados, 2012, 2013 hay una desaceleración muy fuerte de la economía, freno de la creación de empleo, deterioro también desde el punto de vista institucional, división mucho más fuerte dentro de la sociedad, etc. Y todo eso ha venido afectando el funcionamiento de la economía. Pero hasta el 2011 estábamos bien posicionados y yo creo que esa misma línea de crecimiento se puede retomar. ¿Pero podemos llegar a ser Australia? No, Australia no. En un momento comparó Cristina, que Australia, Canadá, Australia como parecería es años luz. Pero Australia, siempre estuvimos por debajo de Australia. Yo escribí una nota bastante detallada en el blog de Núriel Rubini, respondiéndole al economista que decía que Argentina tiene 100 años de declinación. No, Argentina se mantuvo como porcentaje del PBI de Estados Unidos, el PBI per cápita de Estados Unidos, se mantuvo más o menos parejo, siempre por debajo de Australia. Porque Australia, pensemos, Australia tiene 20 millones de habitantes, Argentina 40, pero ellos tienen muchas más riquezas naturales, desde oro, carbón, petróleo, gas, etc. Argentina también, pero también tenemos más gente. Claro, o sea, es razonable tener un PBI per cápita inferior. Estamos siempre por debajo, siempre estuvimos por debajo. Pero nos movimos muy parejos hasta mitad de los 70. Ese es el gran periodo en el que Argentina declina, y ahí el resto del mundo nos pasa, porque Argentina declina. Y de alguna manera todavía estamos procesando el shock económico, político y social institucional que fue el golpe del 76. Yo diría que desde la democracia, la democracia le puso un piso a esa declinación, y con más y con menos hemos venido como recuperando a nivel mundial. Este periodo de idas y venidas, y de recuperación del periodo de mitad de los 70, del golpe de mitad de los 70, creo que se completa con este gobierno, de aquí en adelante cualquier gobierno que venga, por lo que uno ve, y por un lado, en términos de políticas, y por otro lado, reconociendo que la riqueza humana, de recursos naturales, etc., Argentina sigue estando ahí. Entre paréntesis, Argentina es uno de los pocos países que tiene esa creadora neta a nivel mundial. O sea, así como otros países son deudores netos en Estados Unidos, es deudor neto a nivel mundial. Brasil es deudor neto a nivel mundial. Pero la deuda argentina son 200 mil millones de dólares. ¿Qué nos deben? No, Argentina tiene, y son datos del Fondo Monetario que hace una comparación de todos los países, los activos que poseen los argentinos en el mundo, el sector privado. ¿Eso es una fortaleza, Eugenio, o es una debilidad? Yo creo que es una fortaleza, porque es dinero que está esperando también para volver. Es una debilidad que lamentablemente no se invirtió en el país, pero es una fortaleza porque en la medida que haya un escenario razonablemente estable y favorable, todo ese dinero o una parte de ese dinero va a volver a invertirse en el país y va a permitir un crecimiento bastante elevado. El 10% estamos hablando de, por ahí, no sé, 20 mil millones o más. Sí, estamos hablando quizá de un 20% del PBI. Si viniera al 10% sería un 2% del PBI. Pero son muy pocos los países que tienen esa capacidad de riqueza en el exterior. Alemania y los países con grandes recursos naturales como Arabia Saudita o Rusia, etcétera. O sea que esto es un elemento que hay que incorporar. O sea, no solamente hablar de vaca muerta o de la soja o de la tasa de interés, sino también este recurso que la Argentina tiene en el exterior. Y uno sabe que cuando acá apenas aparece una pequeña puerta entreabierta, rápidamente hay inversores interesados en entrar. Además no es tan fácil manejar la plata en el exterior. No es tan sencillo. Decir, bueno, estoy afuera, compro, vendo, me cambio, tengo la cuenta, ya pregunto, hay muchas preguntas, hay mucha persecución. No es tan sencillo. Hay que hacer instrumentos cada vez más sofisticados, ¿no? Para mantener esa plata afuera. Y además de los aspectos positivos o los activos que tiene el país, hay que seguir recordando, sigue siendo uno de los países con mayor capacidad empresarial, empresarialidad. Es decir, todos los indicadores de empresarialidad, de generación de nuevas empresas, temas de ciencia y tecnología, seguimos estando a un nivel interesante para poder avanzar. Ciencia y tecnología que se reflejan también en el agro, se refleja en la industria, se refleja en el tipo de servicios que estamos dando. O sea que en general, yo lo miro desde afuera. Si uno habla en la Argentina, la reacción que yo siempre he tenido cada vez que digo Argentina puede ser un país desarrollado en 10 años, la gente de 40, 50, me dice, no, imposible. No, o sea, Argentina nunca va a poder ser... Yo ya pasé los 40 y le digo que es imposible, pero bueno. Porque si no ya rompo su teoría. No, pero en general la gente más joven sí lo ven como un tema de posibilidad y de esperanza. En parte, no sé, esa idea que nos metieron en Argentina fue un gran país y venimos en declinación permanente. Esa imagen tan derrotista... ¿No es cierta? No, no. Definitivamente no. Argentina se mantuvo a un nivel, como digo, comparable del ingreso per cápita de Estados Unidos hasta mitad de los 70. Teníamos el 50% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Ahí nos caemos al 23 y de ahí empezamos a recuperar, estamos en el 32, 33 de nuevo. Si hubiéramos mantenido lo que teníamos en tendencia, que además estábamos siempre por debajo de Australia, pero en paralelo con Australia. No era que Australia seguía subiendo y nosotros veníamos cayendo. Veníamos más o menos paralelo con Australia, siempre por debajo. Si hubiéramos mantenido ese nivel, estaríamos ahora en el rango de los países desarrollados bajos. O sea, éramos un país que iba... O sea, Argentina puede ser, en 10 años, siguiendo esta teoría y siendo optimista. ¿A quién nos podemos parecer? Porque Canadá y Australia ya sabemos que nos quedan lejos. No, está lejos, pero sí los países... ¿Paises como qué tipo de...? Los países del rango que estaba mencionando, países europeos chicos, tipo la República Checa o Polonia, en fin, quizá un poco por encima de eso, pero manteniendo niveles... Yo conozco Portugal, hace algunos años estuve en Portugal. Y yo digo, Portugal no me parece que sea más que Argentina. Por ahí, está bien, tiene la Unión Europea atrás, tiene el financiamiento, pero no sé si me quiero parecer a Portugal. No. O sea, creo que Argentina es mucho más rico que Portugal. Portugal es mucho más rico. En ingreso per cápita, Portugal está bastante más por encima, pero tiene indicadores de educación, de ciencia y tecnología que están mucho más bajos que Argentina, o que no es el que yo me querría parecer. Pero sí creo que tenemos ese rango intermedio de países europeos a los cuales nos podemos... Y además, en última instancia, no es que yo me quiera parecer. Argentina lo que tiene que elegir es su propia visión de qué tipo de país quiere ser. Pero para eso tenés que fijarte ciertos indicadores objetivos en toda una gama de actividades, de ciencia y tecnología. ¿Cuál es el Gini que quiero tener? ¿Cuál es la mortalidad infantil? ¿Qué nivel de PISA quiero tener para mis estudiantes en educación? Indicadores de calidad institucional. Y si uno... Nosotros siempre hablamos de... En Argentina, hacen falta políticas de Estado. La primera cosa para tener políticas de Estado es tener una referencia cuantitativa de a dónde quiero llegar. Y si uno mira los números, podés, con un esfuerzo sostenido, sin querer inventar todo de nuevo, sin divisiones y sin ideologismos, creo que podemos ser un país, como digo, del rango de los países desarrollados en lo político, económico e institucional en 10 años. Eugenio, lo último. Yo hablaba antes de Argentina, de moda otra vez entre los inversores. Pero claro, son modas. Es como que este mes entramos en el radar, en el mapa inversor, que hace 3, 4 años nos habíamos caído completamente. Nadie preguntaba por Argentina. Ahora se hace la reunión del video en Costa de Sauvipe, todo el mundo interesado por Argentina. Hay una reunión en Nueva York, donde se habla por Argentina, sala llena, 200 inversores. Ahora se hace una reunión también en Buenos Aires, el EMTA, que reúne a traders, ¿no? A brokers, a analistas. También en lleno. Bueno, es como una moda. Pero uno quiere dejar de ser una moda, porque la moda es pasajera. Son 2, 3 meses y después otra vez, durante 5 años se olvidan. ¿Cómo hacemos para que Argentina sea ya una alternativa de inversión y estabilizarnos? Primero, el interés de mediano plazo sobre Argentina siempre estuvo ahí. Yo estuve en reuniones en Washington, en Estados Unidos, en la cual se preguntaba sobre las posibilidades de inversión en la Argentina y siempre hubo un interés latente. Con un poco la situación política más complicada de los últimos tiempos, bajó aparentemente hacia afuera el interés, pero el interés siempre estuvo ahí. Lo que me parece que tenemos que también preocuparnos es como el punto que estabas haciendo, que no sea solamente capital que entra y sale, tenemos que ayudar a generar las condiciones para una inversión de mediano y largo plazo. Lo cual, también como comentábamos antes, va a empezar a ser liderado por los propios argentinos, que son los que mejor conocemos nuestro propio país. Con CEPO seguro que eso no se va a lograr, ¿no? Por eso, tenés que cambiar una serie de políticas que el gobierno está empezando. Yo no estoy más en el gobierno, yo pedí desde octubre del 2010 que quería dejar el BID, me aceptaron un año y medio después, y hace más de dos años que no estoy en el gobierno. Así que lo que voy a decir, hay que tomarlo como alguien que está tratando de ver las cosas desde afuera, con la mayor neutralidad y con el mayor cariño por el país. El gobierno está tomando las medidas que se le pedía que tomara, que no necesariamente, para mí no hay medidas ortodoxas o inevitables, que fue el planteo que vos hiciste y me pareció muy interesante. Para mí es, hay medidas buenas o medidas malas para los objetivos que uno quiera hacer. Entonces, en este momento, había una serie de desequilibrios que el gobierno tendría que haber corregido en el 2011 y que no corrigió, porque decidió concentrarse en aspectos políticos en lugar de los aspectos económicos, y ahora está empezando a corregirlos. En la política a cambiar, en la política fiscal, en la política monetaria, etc. Sería mucho mejor para el país que tanto los críticos del gobierno como el gobierno tuvieran un poquito más de realismo respecto... Porque tenemos una situación medio paradójica. Los críticos le pedían al gobierno que hiciera algo. Ahora que lo hace... Está clarísimo. Lo critican y levantan el costo. Le levantan el costo al gobierno, porque también le están levantando el costo al país. Por otra parte, el gobierno está haciendo las cosas, pero no las termina de reconocer y está armando un discurso que en parte espanta las inversiones que querrías tener para funcionar. Es parte de la esquizofrenia, porque el gobierno tiene una parte de la culpa, pero nosotros como comunicadores también repetimos durante los últimos por lo menos tres o cuatro años que era imposible tener semejante cantidad de subsidios. Cuando empiezan a bajar los subsidios nos quejamos porque suben las tarifas, pero era obvio, iba de suyo, que una baja de subsidios significaba un aumento de tarifa. No se podía bajar el subsidio, atacar el problema, sin aumentar la tarifa. Ahora, cuando aumenta la tarifa decimos que es un tarifazo y que es una medida dictada por el Fondo Monetario. Sí, creo que ambas, tanto lo que parece casi una negación de la realidad de parte del gobierno como una actitud tan esquizofrénica, usando tus palabras, de los críticos respecto del gobierno, las dos cosas son malas. Lo ideal sería que el gobierno asumiera que está llevando un programa, lo explicitara de una manera más clara. Es tradicional, yo escribí alguna vez la famosa frase de Kirchner cuando le llevaron la posibilidad de hacer un plan estratégico para el país y Kirchner dijo planificar es darle información al enemigo. Entonces, bueno, si uno no planifica, si uno no piensa en un programa porque le está dando información al enemigo, es mucho más difícil comunicar que es lo que uno quiere hacer y terminás pagando el gobierno un costo más alto y sobre todo, que es lo que más me preocupa a mí, el país un costo más alto. Y ahí creo que también hay algunas cosas que creo que a la Presidenta le han explicado mal el tema. Fue esa famosa discusión en que ella dijo yo no quiero metas de crecimiento, perdón, no quiero metas de inflación, quiero metas de crecimiento. No hay posibilidad de hacer un programa de metas de crecimiento sin tener metas de inflación y viceversa. Las dos cosas están relacionadas. Es cierto que hay países que a raíz de tener metas de inflación están manteniendo el crecimiento ante la economía por debajo de lo que hubiera sido en otras condiciones y eso es malo para el país. En el caso de Argentina estás del otro lado, estás generando una inflación que te está afectando al crecimiento. La relación entre crecimiento y inflación no es lineal, es no lineal. Entonces, ¿en qué parte de esta curva estamos? Y ahora estamos en la parte... Mucha inflación y poco crecimiento. Mucha inflación y poco crecimiento. En el peor lugar de la curva. En la peor combinación. Y hay ciertas combinaciones que no es una cosa exacta ni matemática, pero más o menos todas las estimaciones econométricas que yo estuve viendo, que se han hecho varias comparando un montón de países en el mundo, entre 10 y 20 estaría el punto de inflexión. O sea, hasta 10, 12, vos podés tener crecimiento con inflación y de hecho, a lo mejor tenés inflación porque estás creciendo. Yo sería la inflación tolerable. Una inflación... Si estoy teniendo inflación porque hay desequilibrios macroeconómicos que tengo que resolucionar es otra razón. Pero hay casos en la... Por ejemplo, Chile. El momento de mejor crecimiento de Chile, entre mitad de los 80 y mitad de los 90, tuvieron promedio del 24, 25% de inflación. Llegaron hasta 29. Y ahí empiezan a hacer una bajada muy paulatina hasta llegar a los niveles actuales. Habría que mirar ese ejemplo, ¿no? Hay que mirar ese ejemplo. A ver cómo llegó hasta 20 y pico, después lograron que fuera descendiendo. Hoy Chile tiene el 2%. Correcto. En los países de menos inflación del mundo. Exacto. Pero en el momento en que crecían... Perdón, en el momento que tenían esa inflación también estaban crecidas. Fue el momento de mayor crecimiento de la década de mayor crecimiento, la época de oro de crecimiento de Chile. Entonces, ¿cómo combinar crecimiento con inflación? No es, yo quiero crecimiento y... o quiero meta de crecimiento o quiero meta de inflación. No, son las dos cosas juntas y hay que ponerlas en un marco económico integral que vaya más allá de lo macro de corto plazo sino los temas de desarrollo a mediano plazo. Entonces, el gobierno está haciendo una serie de cosas que están ordenando, están empezando a ordenar la economía, tratando de empezar a ordenar la economía. Si pusiera ese marco integral, el gobierno estaría mejor y sobre todo el país estaría mejor. Y la otra cosa que le falta es un marco político porque si yo no tendría que tener un nivel de consenso en el cual le... por los críticos del gobierno o la oposición en lugar de tratar de levantarle el costo al gobierno que de hecho en el fondo le están levantando el costo al país pudieran quedarse callados casi agradeciendo que se están tomando las medidas que les van a dejar a una situación relativamente mejor. Esto que hace el gobierno hoy de subirle las tarifas o de bajar subsidios tendría que haber hecho el próximo gobierno con un costo todavía mayor. Mayor. Entonces es bueno que lo esté haciendo. También yo entiendo a la oposición. El gobierno tomó todos los réditos políticos del momento en que estaba sobreestimulando la economía, subiendo los salarios más allá de lo que daba la productividad. Tomó todos los réditos políticos. Fue elegido en el 2011 con el 54%, 55%. Entonces ahora los críticos están tratando de subirle el costo a los gobiernos. Igual los políticos están compitiendo y cierro con esto, Eugenio, porque se nos fue el programa casi. A mí me da gracia alguna respuesta. Por ejemplo, Sergio Massa que dijo no tengo duda que el aumento tarifario le pega el salario. No, no, nadie tiene duda. Lo que no dijo es si está de acuerdo o no con que implementen esta baja de subsidios. Yo creo que Massa está de acuerdo con que lo hagan. Lo agarra por el lado donde él puede utilizar su discurso. Y no está mal que lo haga. Pero no llega a contestar si a él le parece bien que en este momento el gobierno asuma el costo realmente de empezar a bajar subsidios. Yo creo que esto debería haber sido respaldado por toda la clase política. Sí, o por lo menos como yo digo, si hubiera un marco político en el cual que no está en el ADN del gobierno de llevar un acuerdo más general con generosidad, con apertura, podría decirle a los grupos políticos lo único que quiero es que no digan nada. O sea, ustedes esperen, yo le voy a dejar el mejor país posible en el año y medio que me queda. Pero no me maten porque le levantan, usted me quiere levantar el costo político a mí pero le están levantando el costo político al país. Año verde. Por eso digo, no está en el... Le ha pegado tanto a los opositores. Exacto. Eugenio, gracias, estás volviendo a Washington, ya te vamos a molestar algún día por Skype desde ahí. No, gracias por la visita. Gracias a vos. Hasta luego. Pausa, ya seguimos. ¡Gracias!